Durante estos tres años de trabajo y resultados, aumentamos la infraestructura en la comunidad de Tlaltecahuacán, con grandes obras para tu beneficio, como construimos las guarniciones y banquetas en el Fortín, se construyó el auditorio de Tlaltecahuacán, construimos la unidad deportiva, pavimentamos la calle en el Fortín y alumbramos al 100% las calles con luminarias de tecnología LED. Cumplimos tres años de tocar vidas y estar contigo. Gracias por tu confianza y trabajar juntos para que en Tlaltecahuacán como en Xautla, hagamos que las cosas buenas sucedan. Tercer Informe de Gobierno. Ángel Melo, Presidente Municipal.